¡Muy buenas a todos! Somos Rete y Síncope, por decir algo. Y pese a como se acerca el verano, pues ya empiezan a llegar las películas chusteras de terror, que seguramente entre todas ellas encontremos alguna pequeña joya oculta. Que ya os digo que no ha sido el caso de The Tank, película que nos encontramos en blog horror y viendo que trataba sobre monstruos y que en el propio tráiler podíamos ver algún cierto parecido de Destin, pues nos decidimos a verla. Bueno, bueno, nos decidimos a verla. ¡Qué aventurado, Rotten! ¡Qué osado! Te decidiste a verla porque tú habías visto el tráiler varias veces en tus directos de Twitch y aunque te habías dicho a ti mismo que no deberías ver esa película, al final, por lo que sea, decidiste que había que verla. Este tráiler de esta película ocurre algo y es que lo vi tres veces, en tres días distintos y siempre que lo veía me olvidaba de qué película era. Y no me extraña porque esta película de terror desde Nueva Zelanda es del director Scott Walker, director y guionista, que lo podremos recordar por la película Caza al Asesino. Basado en Asesino en serie real con John Cusack y Nicolas Cage, película que ya os digo desde aquí que también ha envejecido o siempre ha sido bastante mala. Y es que hoy venimos a ahorraros esta película porque sí, The Tank es una película que deberíais ahorraros. Es una película básicamente de la cual se puede prescindir, no aporta nada nuevo, no tiene ningún tipo de sorpresa de ningún tipo, ni tiene nada por la que se le destaque. De hecho, la mayor parte de cosas que destacan son más bien maluchas. Eso sí, luego queda vuestra decisión el verla o no verla, pero por lo menos que tengáis un poco las cartas sobre la mesa de lo que tenéis que manejar aquí. En The Tank nos encontraremos a una familia que al parecer el marido ha recibido la herencia de una casa meses después del fallecimiento de su madre. La película está ambientada en 1976 o 78, aunque ya os digo que por la forma de vestir que tienen los protagonistas y lo que llegan a utilizar el recurso de la época, podría estar basada en 2023 que no lo notarías. Primer fallo, una ambientación, un contexto de 1978 que para nada se nota. Entonces, ¿para qué la ambientas en esa época si no va a tener ningún sentido definitorio para la trama, ni para los personajes, ni para cómo se comportan? Una tontería que simplemente parece que a veces a los directores es la sensación de crackache. Ni tan siquiera la banda sonora se corresponde tampoco con la época, absolutamente nada. Esta familia cuando llegue a esta nueva casa descubrirá que tienen una especie de tanque de agua el cual conecta con un manantial, por lo tanto tienen agua de manantial natural en su propia casa. También nos contarán un poquito los traumas de nuestro protagonista con una especie de flashbacks donde podremos ver que su madre al parecer estaba loca, su hermana y su padre murieron en trágicas circunstancias en esa misma casa y los 45 o 50 primeros minutos de esta cinta será básicamente para introducir a todos estos personajes. Introducir a los personajes, presentar un poco la casa, ver cómo el padre de familia trabaja en ese tanque o en ese depósito de agua que parece que tiene la válvula atascada. Al final será tan simple como girar la válvula y el agua de manantial volverá a caer y a suministrar agua al resto de la casa. Es entonces cuando empezarán los problemas para nuestra familia protagonista porque parece que ese agua ha revivido algo que o estaba dormido o estaba de alguna forma hibernando en ese depósito de agua vacío. De hecho encontrarán como una especie de anfibio pequeño, un animal relativamente desconocido y que nuestra protagonista no logra identificar su especie ya que ella es veterinaria, que no tiene ojos y que no sabemos muy bien si ese animal está latente o simplemente está muerto. Más adelante en la película deduciremos que esto simplemente es una pista para lo que se viene, es la cría de uno de los seres que habitarán debajo del suelo de su casa. Me encantaría decir que la película hace pues como precisamente la que he comentado antes, de este, en una película que sí que es cierto que se pasa más de la mitad presentando a estas protagonistas, la ambientación, la cueva, creando tensión y dejándote resquicios que haya algo allí con ellas, pero es que esta película no hace nada ni parecido. Además de las interpretaciones tan sosas que tiene sobre todo el marido, un hombre que no tiene expresión ninguna. Pero ninguna, da igual el frame de la película que paréis, la escena que veáis, da igual que esté luchando por su vida, por la de su familia o que se acabe de encontrar un cadáver descuartizado en medio de la nada o que vea un ser que es una mezcla de un dinosaurio y un topo, su cara siempre será absolutamente la misma, de pasividad. Y es que esta película comete un error que ya desde el trailer podemos identificar y es que los protagonistas son este matrimonio y su hija pequeña. No hay más personajes y se encuentran alejados de la ciudad, se encuentran alejados de la gente. Entonces, ¿a quién va a matar estos bichos en la película si no van a matar a nuestros protagonistas? Pues la película hace algo tremendamente conveniente y es que de vez en cuando, empezando por el minuto 50, aparecerán personajes random de la nada para darnos algún tipo de muerte. En este caso, será una mujer que representa a los abogados y que viene a decirles que hay un comprador para la casa. Obviamente, este personaje está solo ahí para morir. Y es que es curioso porque las muertes que tiene en esta película nos recordarán muchísimo a varias muertes que vemos en Jurassic Park. Antes de centrarnos en eso, quiero destacar que las muertes, las escenas, la estética de las muertes también es horrenda. Constantemente mueven la cámara para que no distingas absolutamente nada de lo que está pasando. Hacen como una especie de zoom en partes del cuerpo que ni siquiera prácticamente logras distinguir. No ves heridas, no ves mandíbulas, no sitúas para nada la lucha o la batalla que está teniendo lugar porque una de las dos especies, el bicho o el humano, sobreviva. Por no hablar de que no crea ningún tipo de angustia, de tensión y mucho menos de terror. Y alguno estará pensando, bueno, pero al menos veré a los bichitos, bichitos que ya tengo que decir que además de tener boca de vagina, como habéis podido ver en la miniatura del vídeo, cuando la tienen cerrada, son bastante cookies. Y es que algo tiene bueno esta película, no utilizará efectos digitales. Todos los monstruos que vemos aquí son señores disfrazados con trajes de látex gris y con una máscara puesta encima. Una máscara, un cabezudo, ¿no? Como un cabezón que da un poco de sentido de desproporción pero que hay escenas donde están como a cuatro patas, colocados como si fuesen poseídos. Esa postura y a cuatro patas con las extremidades dobladas y la cabeza girando, estética que hemos visto en muchas pelis. Y que aquí también se utiliza, pero eso, de una forma tan cutre, aún siendo de noche, se distingue que son personas disfrazadas con un cabezón puesto encima. Como la película ya nos ha presentado casi 50 minutos de los personajes de hora 40 que dura, ahora tienen que pasarse unos 20-25 dejando ver solo partes de estos bichos. Porque a la película le va a costar mostrarnos a los monstruos. Quieren crear tanto misterio, quieren crear tanta suspense que los bichos que deberían ser la atracción principal de la cinta los veremos poco y los veremos mal. Porque como os he dicho, los protagonistas son esta familia y ya han traído un personaje random para morir. ¿Cómo podremos ver más gente muriendo en esta película? Pues obviamente trayendo a un nuevo personaje random. En este caso será un policía que vendrá solo con su coche, no llegará ni siquiera a la casa y morirá en el mismo lugar que ha muerto el otro personaje. Madre mía, de verdad, qué cutre, qué desagradable toda esta escena una vez más de muerte donde no se aprecia prácticamente nada de todo lo que ocurre ahí. Así que ahora sí, solamente queda nuestra familia, ya no queda ninguna excusa más para atraer a otros personajes secundarios, así que ya lo que queda de película, simplemente los protagonistas serán esta familia, en la madre y el padre. Porque la hija, por supuesto, será capturada por uno de estos seres, la tendrá en sus mandíbulas y no le hará absolutamente nada, ni un triste rasguño. De hecho, parece que el ser la lleva a su guarida con tremendo cuidado. Tampoco explicarán eso ni nos tendremos que preguntar por qué. El resto de escenas de acción y de terror ocurrirán básicamente, sobre todo en ese tanque de agua, en el medio natural de estos ajolotes del infierno, de esta especie de bichos. Pero adivinad qué va a ocurrir. Pues que estos ajolotes infernales lo único que harán será pegar pequeños mordisquitos a nuestros protagonistas, enseñando escenas cómo se van hundiendo en el agua, cómo todo se llena de sangre, pero que los protagonistas, obviamente, conseguirán siempre salir del agua para poder escapar de estos bichos. El padre, la verdad, es que sí que sale un poco ya como herido, ¿no? Tiene varias heridas. De hecho, la película lo utiliza simplemente para quitarse ese personaje del medio y que ahora la epicidad corra a manos y la responsabilidad corra a manos de la madre de familia, de la matriarca. Y es la que protagonizará las escenas peores para mi gusto de toda la peli. Como dice Rotten, este personaje va recibiendo pequeños mordisquitos y ataque de esos anfibios gigantes que ni siquiera le producirán ninguna inquietud y además las apañará para matar a estos seres en concreto, a dos de ellos. Llegará hasta encontrar a su hija, la rescatará, la esconderá, volverá para volver a enfrentarse a esos anfibios, recordamos una vez más en el medio natural de estos y le dará tiempo a salir de ese tanque junto a su hija sana y salva para reunirse con el padre de familia. Y ya no me quiero enrollar para explicaros todo el recorrido que hacen por ese tanque, un recorrido y unos movimientos realmente absurdos, unas decisiones que no hay ni por dónde cogerlas y que no se entienden prácticamente de dónde han ido y hasta dónde han llegado y por qué han ido por ese camino. Solo os diré que hay una secuencia de pelea de la madre, esta vez dentro de la cabaña. ¿Sabéis la típica escena que el personaje está tumbado boca arriba y estira los brazos para coger el objeto más cercano que tenga para atacar a quien tiene encima oprimiéndola? Pues este personaje parecerá de Scary Movie, porque no solo estirará el brazo una vez, lo estirará tres veces. Tres veces estirará el brazo para tener objetos convenientes siempre alrededor de ella. Para no hablarlo, como dice Síncope, de las peleas en el medio acuático, en ese tanque, cómo se peleará con todos estos seres y que solo le pegarán pequeños mordiscos, que la película está muy, muy, muy mal hecha. Muy mal hecha y no tiene ningún sentido, ni siquiera es una historia sencilla y facilona, es que prácticamente no tiene sentido el relleno que se nota que hay aquí para llegar del punto A al punto B. Por último, para que veáis hasta el punto de ridículo y poco cuidado que han tenido con la cinta, en el final de toda ella, cuando están a punto de huir con el coche, coche, que no sabemos por qué no han huido antes, uno de los seres se postrará en la parte de atrás del coche. La madre dirá la típica frase épica de película de este estilo... ¡Sal de mi coche! ¡Pum! Y le disparará y le reventará la vagina de la boca para que se vea un plano de cómo el coche se aleja por el bosque y acabe la película. Y aquí, si te fijas, ves que está lleno de sangre la parte trasera del coche, pero la ventana está intacta. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esa bala? Claro, de hecho, de hecho, era raro que hubiera cristal ahí porque la escena donde ese bicho está en la parte trasera parece que mete la cabeza dentro del coche y que está a punto, una vez más, de matar a la niña. Así que una de dos, o no había cristal, o había cristal, y, hombre, entendemos que se habrá dañado con ese disparo, con esa bala. Pues no, el cristal está intacto, pero con su chorretón de sangre. Pues la familia se irá de allí. ¡Ay, vaya, vaya día, vaya semanita más mala hemos tenido con la herencia de la abuela! Y fin, se acaba la película, sale en créditos, pero obviamente aquí todos sabíamos que tenía que haber una escena post-creditos por si, oye, si nuestra película triunfa podemos hacer la franquicia The Tank Origins. ¿De dónde salieron los ajolotes infernales? Y después irá The Tank Legacy. Y es que en la escena post-creditos vemos como un grupo de trabajadores tienen un plano de ese tanque y empiezan a hablar, brr, 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 no dicen nada absolutamente, ni siquiera hay prácticamente diálogo, como dejando al aire que van a investigar esos túneles. Van a liberar a los bichos. Y habla así, fin de la película. Y es que The Tank tiene muchísimas cosas absurdas, bueno, hablar del drama secundario donde nos están contando la verdadera historia de la abuela, de la propietaria original de esa casa que básicamente ha dejado ahí un diario con sus pensamientos y con sus historias que gratuitamente pues simplemente encontrará a nuestra familia. Jamás lo encontrará ningún tipo de policía ni de investigación a pesar de que fue ella la principal sospechosa del asesinato de su familia, tanto de su marido como de su hija. Tonterías que la verdad no viene a cuento ni a rescatar porque no le vamos a pedir peras al olmo. Pero lo que sí que quería hablar era de lo que habías comentado de las escenas que nos han recordado tanto tantísimo a Parque Jurásico y también, por qué no decirlo, algún amago de intento de simular escenas de The Destin. Tal cual. Intentos infructíferos, totalmente ridículos y que se nota que no están ahí con la intención de homenajear nada ni de hacer referencia a nada, no están hechos con humor. Están puestos ahí simplemente como decisión fácil o nada de vamos a ofrecer esto al público que esto en su momento funcionó. En concreto son dos escenas y las dos son de los dos personajes que han muerto y que como hemos dicho mueren en el mismo lugar. La primera que nos ha recordado es esa bajosísima escena del velociraptor con el cazador cuando le aparece por el lado, la mira y le dice que chica más lista. Pero quizás la escena más memorable que recuerda Jurassic Park es cuando nuestro amigo el gordo de la contraseña se encuentra en el coche cuando el bicho venenoso abre sus membranas y empieza a atacarle. Esas son las dos escenas que más han representado o han querido dejar como homenaje copia facilón en esta película. Así que nada, nosotros ya sabéis que jamás pretendemos no recomendaros una película pero sí aconsejaros un poquito o más bien informaros sobre lo que os vais a encontrar aquí así que no vayáis con ninguna expectativa. Personalmente no creo que sea ni siquiera una película de estas típicas de sábado por la tarde de telefilm y mucho menos decir que es una película entretenida. Se siente muy lenta, se siente muy larga y que tiene un relleno innecesario. Por no hablar que el mayor requisito que quieres ver cumplido y satisfecho aquí es ver unos monstruos los cuales para nada tampoco están a la altura ni se acercan. No te apara de tan. Va, un dos por ponerle algo. O sea, llega al punto que este tipo de películas no sé ni valorar, no sé ni en qué basarme ni queso pesar porque realmente ha sido una catástrofe de película. Yo también le voy a poner un dos al menos por el esfuerzo de no digitalizar a los bichos y disfrazar a esas pobres personas con esos cascos y la originalidad un poco de lo que han intentado crear. Pero vamos, de verdad que es una película que os podéis ahorrar que no os va a aportar absolutamente nada y que hay mucho mejores en muchos catálogos como por ejemplo The Lair, La Guarida que sé que a mucha gente no le gustó pero que también trata sobre muchos bichos acción y es el director de The Lair. Y esa película también tiene incongruencias y tiene flipadas pero al menos ofrece lo que promete y te sientas a ver lo que estás pretendiendo a ver sin ninguna pretensión más sin ninguna complejidad más de la trama y con los trípicos y con los típicos clichés y estereotipos de este tipo de películas de acción con monstruos. Pero es que aquí no se llega absolutamente a nada tenerlo presente si decidís verla. Así que muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí a los miembros a los Patrons a los nuevos subsalves de siempre a ti sin complejo. Esta vez sí que a mí gracias sin complejo. ¿Cómo que esta vez sí que a ti? Sí, sí, porque me he tragado esta película básicamente por tu insistencia. La próxima vez hay que hacerme caso a Merroten del pasado cuando veo un tráiler. Hazte caso, hazte caso que sabes lo que ves. Muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente. Venga, gur. ¡Suscríbete al canal!